El cinismo se encuadra dentro de las escuelas filosóficas que se difundieron durante el helenismo desde el siglo IV a.C. Fue fundada por Antístenes, discípulo de Sócrates, y se trata de una doctrina donde la única preocupación del hombre debe ser la virtud, pues sólo a través de ésta se puede alcanzar la felicidad. Los cínicos despreciaban toda la norma y las convenciones sociales y rechazaban la fama, el poder y la riqueza, pues sostenían que estos valores, dictados por las convenciones, no constituían el camino hacia la virtud. El cínico apenas cubría sus necesidades básicas, descuidaba su higiene y su vestimenta, se despojaba o renegaba de los bienes y la riqueza, carecía de familia y sustento y se dedicaba a advertir sobre la frivolidad y la corrupción de la sociedad en que vivía. El cínico, pues, gozaba de gran libertad. Para Diogenes de Sinope, un importante filósofo cínico, los ideales de vida, debían ser la autosuficiencia o autarquía y la ausencia de pasiones o apatía. A pesar de denominarse escuela cínica, no fue una escuela como tal, pues no se impartía en un establecimiento oficial, sino que las reuniones tenían lugar en un gimnasio y sus miembros repudiaban las ciencias, normas y convenciones.